Hoy estoy aquí sin ti, extrañándote, recordando que fuiste de mí, recordándote. Hoy no sé qué hacer, me haces falta tú, son los días muy tristes sin ti. Y las noches vacías, casi no puedo ya vivir. Me haces falta tú, casi no puedo ya vivir. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti, si puedes perdonar, si puedes olvidar. Hoy que estoy aquí, sin ti, extrañándote, así no puedo ya vivir. Y es que me haces tanta falta. ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar. Y preguntarte a ti, si puedes perdonar, si puedes olvidar. Si puedes perdonar, si puedes olvidar. ¿Quién te acarico, quisiera contar ¿Quién te acarico de ti, ya sé cómo te has verdad?